Realmente empiezan las Olimpiadas hoy, me dijiste. Sí. Empiezan los Juegos Olímpicos, señores. Y para que todo el mundo esté apto, sano, pum, para arriba, energéticamente en condiciones, vamos a presentar desde allí el Planeta Agüita al nuevo integrante de la familia, Bienvenido Dorado, nuestro nuevo integrante aguitante que lo presenta el Profesor Planeta. Un aplauso grande para el profe, bienvenido. Muy bien, profesor. Hola, profesor, ¿cómo habla? ¿Todo bien? ¿Usted bien? Gracias, buenos días. Buongía, buongía. Buongía, porque es brasileiro. La alegría no es solo brasileira. ¿Eso es brasileira? He cambiado. Ahora estoy trocando de idioma porque... ¡Ah! ¡Estoy morando en el Rio de Janeiro! ¡Cuánto bonito, vos sos falda portugués! ¡Eh, muy bien! Lo que vos sos quisés. Pero, venga, ¿por qué siempre la pose? Arranca y te clava la pose ahí. Escuchame, estuve todo entrenando todo el día con Super Aguita. ¿Qué querés que haga? Bueno, muy bien, se lo ve muy bien. Así ponete cuando vayas con Horacio. A ver, a ver, me voy a poner así. Ahí está. ¿El ganador? ¡Ah! Como el ganador de aquel. Ahí está, ahí está. Claro, allí está, está. De buena. No, realmente vos la tenés en la botella y hacés así también. Así, sí, claro. Ahí está. No lo había pensado de esa manera. Bueno, no pensé, Horacio, no pensé. No, yo nunca pienso, ¿eh? Por eso estamos acá, sí. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Horacio, nos fuimos al Rio de Janeiro, no sabés. Estuvimos con la mascota de... ¿En serio? ...de las Olimpiadas. Vos sabés que no está nada escrito. Capaz que me... ¿Verdad? ¿Verdad ver foto? No, 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 no. Aparte tomaron super agüita, tomaron naranja, tomaron lima limón. Mirá vos, con la... O sea, ahí se relimó, tomó lima limón, se relimó. Mirá vos. Pero cuando tomó citrus, ahí fue cuando quedó amarillo, mirá. Mirá. ¿Qué pergatá? Pero mirá qué bueno. De ahí quedó amarillo. Dijo, no, este color no lo cambio. Y es tremendo, pero mirá vos, así que la presentación. ¿Y después seguimos entrenando? No me diga. A ver. Ah, bueno, también en la presentación con las mascotas en todos lados, con el nuevo dorado. Le hicieron... Entrenando, mirá, entrenando. Estábamos en la playa de Copacabana. Yo no lo puedo creer. Le Blom. Tuvimos de Rosinha también. Ah, mirá, mirá. Ahí está Rosinha detrás. ¿Vos se puede odiar ahí? Yo no puedo creer. Mirá vos. ¿Y trajo uno acá? Sí, mirá. Un Garotinho. Un Garotinho. Un Garotinho. Un Garotinho está tomando doradinho, ¿eh? Ahora voy a tomar ya, estoy... Sí, un poco deshidratado. Mirá, un aplauso grande, Garotinho. Mirá, Garotinho. Ya va tomando vivir niña, ¿eh? Y pone el dedo para de arriba, el pulgar o no. No, yo me muero. Mirá. Saluda a todos. Mirá, mirá. Por Dios lo que no esperan. Por Dios lo que no esperan, Dios querido. El heredero. Este es como estamos entrenando. Estamos morando en Arena 1. Qué lindo. En el estadio. Muy bien. Vemos ahí una piecita. ¿Para qué? Y vivimos con los aguitantes ahí. Estamos en Rio de Janeiro. Estamos entrenando ahí. Y está repartiendo. Tenemos todo ahí, digamos. ¿Y hay mucha demanda? Pasaba desapercibido completamente. Me imagino. Con todo el personaje que hay ahí. Y sí. Esportista. Este, imagínate. A pesar del hopo que tiene. Usaín Ball. Llegaron entre tantos. Los participantes se sumó todo. Voy 7958, yo hago menos. Ya lo está toreando. ¿Dorado lo dijo eso? Sí, lo está toreando. Lo está perdiendo. No sé, pero así como cómico lo dice. Yo no entiendo. Porque él dice, lo importante es participar. Lo importante es que estemos. Ah, bueno. Está con esa onda. Pero igual, viste. Se lo come crudo a Usaín. No, nada, vos, a ver. O sea, toma agüita. Tomo como una botella de super agüita. Ah, mirá vos. Mirá cuánto. Mirá cómo le da la mamá de la lele. Muy bien, mirá. Mirá, super agüita, super agüita. No, impresionante. Y apto para todos. Te das cuenta de lo bueno de esta bebida. Así que están todos rindiendo con un nivel superlativo con la presencia de Dorado en los Juegos Olímpicos. Y sí, ahora todos los deportistas de alto rendimiento que van a la Olimpiada quieren tomar super agüita, imagínate. Increíble. Cuando caímos nosotros, lo vieron a super agüita tirarse de la forma que se tiraba del trampolín. Nada como nada. Correr como corría. Saltar como saltaba. Pásenme esa bebida. Todos, todos, todos los deportistas. Imagínate, Horacio. No, la verdad lo felicito. No sabía que había desembarcado en Brasil. Yo pensé... La verdad, pensé... Pero pensé que me estaba tomando el pelo y no fue así. Está difícil de tomar ese pelo. Acá también. Está difícil de tomar ese pelo. Acá también. Horacio, tomemos otra cosa, no el pelo. Bueno, tomemos ahora. Tomemos una super agüita ya. Capaz que te crece un poco más. Perdón. Muchas gracias, profesor. Probála acá a ver si... No vas a hacer que te quede más dorado en esta zona. No, cuidado, cuidado. Párenme, párenme. Antes de irse a Brasil, yo lo vi en la costanera. Baja acá en la ciudad de Paraná. Yo vi a todos los personajes que lo vi. Ahí en pantalla, como locos, iban repartiendo los atres el domingo. Por supuesto. En el móvil, super móvil visual que hay. No, bueno, antes de irnos ahora... Pero para los domingos vamos a venir. Vamos a seguir viniendo los domingos. Regresan los chicos para la costanera este fin de semana. ¿Ves escucharme con la nave? Tuvimos problemas con la nave. ¿Qué pasó? Se nos trabó una puerta, tuvimos que pedir. La puerta. Un último momento, un garoto de tuta, tan negro. Y te abrió la puerta. Una monadora. ¡Bum, bum! Cortamos un poco y bueno, entramos. Imaginate que cada vez...